Nunca he tenido trabajo, mi perfil no era legal Siempre me paran los vallos, puta, abuso policial Ahora soy famoso y me escuchan en to' lao Ahora soy famoso, puta, I don't give a fuck Real Trap, TK Burgan son familia Yo voy a morir tranquilo, tú muerto de envidia Yo estoy en la cima, peazo lila No he mirado pa' atrás en mi vida, dime pshuilla Me pago una L con una china de gramos Y si no lo pide mi hermano, pues no te lo paso Llevo los ojos chinaos, como un camboyano Acabo a palos con mis hermanos, por un par de calos Menos mal que tengo to'l día a mi lado al marco Porque si no, ya no recuerdo ni como me llamo Fuck that, la puta la droga te va a matar Toma mi primo Antonio, descansa en paz Escupo esta mierda, pa' salir de esta mierda Pa' cenar con tu paya y que no me invite ella Mira mamá, estoy single, no tengo novia Mira mamá, estoy casado con la paranoia Mami, estoy en el try, sin rapeo porque veo money Un joseador, na' que vea esos huevones Cocaína y cordones, la TN sin cordones Me la han quitado pa' que no me ahorque esos maricones Yo soy pobre pero si quieres algo lo cojo Yo soy pobre como el fucking chavo el 8 Yo soy pobre pero hacemos fajos gordos Yo no corro puta, voy andando cojo A ti te ha chapeado, eres un pato laqueado Yo estoy fumando al lado, dan huele de exagerado Ten cuidado manín, como es que estás pegado Si no eres de los míos, que es loca, yo estoy capado Pussy Con la Nike, tiburón, a 200 en el león Cortando la inyección, dos kilos de packing con butión Con la Nike, tiburón, a 200 en el león Cortando la inyección, dos kilos de packing con butión Encuéntrame en el trap KDK, que viva el chapo Free Gucci Mane Encuéntrame en tu casa Con tu mujer Mientras hablo de negocios me haces de comer Lo estoy vendiendo bien Lo estoy vendiendo fácil Easy Y el disco está en la calle No patrocina Puma como Avalotelli Tu vives una movie, una peli Tengo niños en la calle trabajando el beef Te pisaron la cabeza Por fin ¿Cómo te atreves a tirarme? Si yo como testo Y ahora estamos más bowling que en baloncesto Con 16 se me ha bajado el skipper en la pira Tu mujer me funde el móvil Piensas que es mentira Yo le doy gracias a Dios Por la vida que he llevado Que en la vida hay madruga Una más que pa' bajar al juzgado De esa vida me he quitado No me ves que ya estoy calmado Ahora quiero mi trabajo Y mi mujer tenerla al lado Solo batilas de piquetes Y estás en mi bando Tú eres un chapo con las Gucci y contrabando Menos mal que no soy guapo Que aunque vaciles de ser pobre A la que quiera me la cargo Con las Nike tiburón A 200 en el león Cortando la inyección Dos kilos de packing con butión Con las Nike tiburón A 200 en el león Cortando la inyección Dos kilos de packing con butión